Y pues todos se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa Y mientras ellos salían, los zapatos estando en pie, dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Hemos aprendido a creer en Ti, Señor Hemos aprendido a confiar en Tus palabras y en Tus promesas, Padre Mi corazón no temerá, porque mi confianza está en Ti, Señor Aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego Estamos seguros en Tus manos, Señor Aunque la promesa tardara, pero seguiremos esperando, Padre Porque sabemos, aunque tarda un poco, sabemos que llegará Llegará, llegará a nuestras vidas, Padre Nunca nos dejaste, Padre Nunca nos desamparaste, bendito Dios Tú siempre estuviste a mi lado, Padre Mi vida está en Tus manos, mi amado Dios Mi vida depende de Ti, Padre Solo en Ti he puesto mi confianza, bendito Dios Solo en Ti he creído, Padre Y seguiré creyendo, bendito Dios Y Tú nunca me dejarás Y Tú nunca me desampararás, bendito Dios Yo he creído en Tus palabras, yo he creído en Tus promesas Yo he creído en Ti, mi Dios Solo en Ti, mi amado Dios Aunque pase por las aguas Aunque pase por el fuego Mi corazón no temerá Porque Tú, porque Tú, estás conmigo Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en Tus manos Mi vida está en Tus manos Mi vida depende de Ti Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Tú nunca me dejaste Mi vida está en Tus manos Mi vida depende de Ti Seguiremos caminando, Señor Caminaremos, Padre Bendito Dios Porque nosotros ya no caminamos en vistas Y no caminamos en fe, Padre Llegaremos a esa tierra prometida, bendito Dios Porque Tu promesa Porque Tu promesa y Tu palabra Está en nuestros corazones, Padre Tú siempre nos ayudarás, bendito Dios Tú nunca te olvidarás de nosotros, Padre Mi vida está en tus manos, bendito Dios Mi vida depende de ti, Padre Yo he creído en tus palabras Yo he creído en tus promesas Yo he creído en ti, mi Dios Solo en ti, mi amado Dios Aunque pase por las aguas Aunque pase por el fuego Mi corazón no temerá Porque tú estás conmigo Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida depende de ti Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida depende de ti Tus manos son fuertes y poderosas, Señor Con tus manos nos guías, Padre Con tus manos nos sostienes, Señor Son tus manos, bendito Dios Que nos da fuerza Nunca nos sueltes, Padre Nunca nos sueltes, Padre Nunca nos sueltes, amado Dios Nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Ahora dependo de ti, Señor Mi vida depende de ti, Señor Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Ahora dependo de ti, Señor Ahora dependo de ti, Señor Mi vida depende de ti Mi vida está en tus manos, Padre Tú nunca me dejaste Tú no lo harás, Señor Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Tú eres fiel y justo Tú eres fiel y justo Mi vida depende de ti Mi vida está sostenida Sobre tus manos Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Sí, Padre Mi vida depende de ti He aprendido a depender de ti, Señor Mi vida está en tus manos Todo lo que viene Todo es de ti, Señor Mi vida depende de ti Ahora solo dependo de ti, bendito Dios Gracias por cuidar de mí Aquel que confesara sus pecados Él será fiel y justo para perdonarnos Aquel que encubra sus pecados No prosperará Pero aquel que no encubra sus pecados Dios lo levantará Aquí estamos delante de ti, Señor Venimos postrado delante de ti Para decirte, mi Dios Que hemos pecado contra ti, Padre Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras iniquidades, bendito Dios Limpia nuestros corazones, Padre Hemos pecado contra ti Y contra el cielo, amado Dios Venimos delante de ti, Padre Postrado delante de ti, amado Dios Y reconocemos Reconocemos que hemos pecado delante de ti Ayúdanos, Padre Perdona nuestras ofensas Levántanos, Dios Padre, no quitas de mí Tu santo espíritu, bendito Dios Me presento ante ti Rendido a tus pies Para decirte, mi Dios 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 He pecado contra ti Perdóname Señor Perdóname mi Dios Ayúdame Señor Levántame mi Dios Perdóname Señor Perdóname mi Dios Ayúdame Señor Levántame mi Dios Levanta Señor al que no tiene fuerza Levanta al caído Padre Señor, sana los corazones Perdóname otras ofensas, amado Dios Levanta tu pueblo Padre Tus hijos claman por ti Señor Tu pueblo pide misericordia Padre Levanta tu pueblo bendito Dios Tu pueblo pide misericordia delante de ti Tu pueblo pide que le saques el corazón Padre Para que puedan seguir caminando bendito Dios No tiene fuerza tu pueblo Señor Restaura las fuerzas Levanta tu pueblo Padre Ayúdanos, ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Me presento ante ti Me presento ante ti Rendido a tus pies Para decirte mi Dios Que pecado contra ti Perdóname Señor Perdóname mi Dios Perdóname mi Dios Perdóname mi Dios Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname mi Dios Perdóname mi Dios Ayúdame Señor Perdóname mi Dios 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 Ayúdame, socórreme Señor Me acerco a ti a pedirte un abrazo Mi corazón se siente morir Y Padre, y de los cielos Ayúdame, socórreme Señor Me acerco a ti a pedirte un abrazo Mi corazón se siente morir Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Yo sin ti, yo no sé qué haría Yo sin ti, yo no sé si viviría Solo abrázame Señor Solo abrázame Señor Nuestro socorro y nuestra ayuda Viene de los cielos Porque nuestro Padre está en los cielos De ahí viene nuestro pronto auxilio Levanta tu voz y levanta tu mirada Y mira los cielos Y mira los cielos Que de los cielos vendrá Socorro para ti Socorro a tu Padre Socorro a tu Padre Socorro a tu Padre 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 del Cielo Padre del Cielo Sin ti no somos nada Sin ti no somos nada Nunca nos sueltes Padre Nunca nos sueltes Solo abrázame Señor Solo abrázame Señor Solo abrázame Señor Y Padre Y de los cielos Ayúdame Socorrame Señor Yo me acerco a ti a pedirte un abrazo, mi corazón se siente morir. Y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme, Señor. Yo me acerco a ti a pedirte un abrazo, mi corazón se siente morir. Necesito un abrazo de ti, necesito consuelo, mi Dios. Necesito un abrazo de ti, necesito consuelo, mi Dios. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Yo sin ti, yo no sé si viviría. Solo abrázame, Señor. Solo abrázame, Señor. Necesito un abrazo de ti, necesito consuelo, mi Dios. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Yo sin ti, yo no sé si viviría. Solo abrázame, Señor. El Padre te abrazará. Solo abrázame, Señor. El Padre abrazará tu vida, abrazará tu casa. Solo abrázame, Señor. El Padre abrazará todo de ti. Solo abrázame, Señor. Recibe el abrazo del Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Papá. Mal que creeré, todo es posible. Yo creeré en tu palabra, Señor. Yo creeré en tus promesas, Padre. Yo caminaré creendo en tus palabras, mi Dios. Nunca bajaré mis manos, amado Dios. Nunca dejaré de creer en ti, Padre. Porque tu palabra es fiel y verdadera, amado Dios. Se cumplirán las promesas en mi vida. Y yo esperaré las promesas, Padre. Pase lo que pase, venga lo que venga. Bendito Dios. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Pase lo que pase, bendito Dios. Seguiré creendo en tus palabras. Seguiré creendo en tus promesas. Y caminaré, caminaré. No dejaré de creer en tus promesas. No dejaré de creer en tus palabras. No dejaré de creer en tus palabras. No dejaré de creer en tus promesas. Y pase lo que pase, y venga lo que venga. No dejaré de creer en ti, mi Dios. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Pase lo que pase. Sí, papá. Y pase lo que pase, y venga lo que venga. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Sí, papá. No dejaré de creer en tus promesas. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Esas promesas, amado Dios, las llevo grabado en mi corazón. Sí, señor. Esas promesas son las que me ayudan a seguir adelante. Nos dan fuerza, padre. Vamos, pueblo de Dios. No te rindas. No te rindas. Las promesas están para cumplirse en tu vida. No te rindas, iglesia. Sigue adelante. Cada promesa será realidad en tu vida. Cree en esas promesas. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Sigue adelante, amado pueblo de Dios. Venga lo que venga. Adórale. Seguiremos peleando la buena batalla. Sigue peleando. Porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios tiene grandes cosas para ti, iglesia. Oh, tú eres santo, mi Dios. Hay una tierra prometida que te está esperando. Hay una tierra que está esperando por ti. Donde fluye leche y miel. Solamente cree, crea esas promesas. No dejaré de creer en tus palabras. No dejaré de creer en tus palabras. No dejaré de creer en tus palabras. No dejaré de creer en tus promesas. Y pase lo que pase. Y venga lo que venga. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Y pase lo que pase. Y venga lo que venga. No dejaré de creer en ti, mi Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios Para el que cree todo es posible Lo imposible se hará realidad en tu vida Créele al Padre, iglesia Adórale al Padre Adórale en todo tiempo al Señor Y cree, cree en esas promesas Las promesas Que han guardado en nuestros corazones Padre Y pase lo que pase Y venga lo que venga No dejaré De creer en ti, mi Dios Y pase lo que pase Y venga lo que venga No dejaré De creer en ti, mi Dios Pase lo que pase Y pase lo que pase Venga lo que venga Y venga lo que venga Así se levanten las tormentas No dejaré No dejaré No dejes de creer, iglesia De creer en ti, mi Dios No dejes de creer, iglesia Y pase lo que pase Y pase lo que pase Y pase lo que pase Habrá un nuevo amanecer Habrá un nuevo amanecer para ti Y venga lo que venga Vienen nuevas cosas Vienen nuevas cosas Para tu vida No dejaré Solo cree Solo cree De creer en ti, mi Dios Caminaremos en fe Y no en vista Padre No hay justo desamparado No hay justo que mendigue paz, Señor El justo por la fe Vivirá, Padre Tú nos enseñaste a caminar En caminos de fe Bendito Dios No caminaré en vista, Padre Si no caminaré en fe Bendito Dios Estos pasos de fe Me lo enseñaste Tú Solo tú Solo tú, Padre Solo tú, Padre Empieza a caminar en fe, iglesia La fe mueve montañas Camina en fe, amada iglesia El justo por la fe El justo por la fe Vivirá No camines en vista Camina en fe Y por la fe Verás la gloria del Padre Yo caminaré Solo contigo Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste Y lo enseñaste Y lo enseñaste Tú Mi amado Dios Yo caminaré No hay justo desamparado No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre 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 Ni justo por la fe Y vivirá Sin fe Es imposible agradar a Dios Activa la fe, iglesia Muévete en fe, iglesia Por tu fe serás contado La fe sin obras es muerta Todo se mueve a través de la fe La fe trae glorias Glorias venideras Sobre tu vida No te rindas Sigue caminando en fe Camina en fe Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste Me lo enseñaste Tú Mi amado Dios Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste Me lo enseñaste Mi amado Dios No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre El justo por la fe El justo por la fe Y vivirá Jesús dijo Hombres de tu café ¿Por qué dudaron? No dudes, iglesia No dudes Camina Avanza por la fe Sigue creendo por la fe Sigue avanzando por la fe Sigue avanzando por la fe Ni justo que mendigue el Padre Ni justo que mendigue el Padre El justo por la fe El justo por la fe Y vivirá Música 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 Aunque pase por el valle de sombra y de muerte Mi corazón Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Porque Jehová está conmigo Y no me rendiré Música No me rendiré No me rendiré Música Pase lo que pase No me rendiré No me rendiré No me rendiré Mi Dios Música No me rendiré Venga lo que venga No me rendiré Mi Dios Música Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Pase lo que pase Yo te adoraré Mi Dios Música Aunque vengan tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré Mi Dios Música Aunque vengan tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré Mi Dios Música 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 No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase, tú me rendiré, mi Dios Venga lo que venga, tú me rendiré, mi Dios Tú que te sientes débil, tú que dices ya no puedo más Aquí está el Espíritu Santo para darte nuevas fuerzas Levántate y pelea la buena batalla de la fe No te rindas, porque su vara y su callada te infundirán aliento No te rindas, de la tierra que te está esperando Hay una tierra prometida, sigue caminando, sigue avanzando No te rindas, no te rindas, pelea la buena batalla No me rendiré, no me rendiré Pase lo que pase, no me rendiré, mi Dios Yo te adoraré, yo te adoraré Venga lo que venga, no me rendiré, mi Dios Aunque venga tormentas a mí, aunque sienta que quiera morir No me rendiré, no me rendiré, mi Dios No me rendiré, no me rendiré, pase lo que pase, no me rendiré, mi Dios Que el proceso que estás pasando, aquel desierto que estás cruzando No es para muerte, no es para muerte, es porque Dios está procesando tu corazón Déjate formar por él, y levanta tus manos y dile No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, Espíritu Santo No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, sé lo que pase, no me rendiré, mi Dios Tenga lo que venga, tenga lo que tenga, me rendiré, mi Dios Así como Dios se amó a Gedeón, y Gedeón estaba escondiéndose Y venía de una familia pobre, pero Dios lo llamó, lo levantó Y le dijo a Gedeón, es tiempo de pelear, es tiempo de levantarse, es tiempo de ir a la guerra Y ese momento Gedeón levantó su mano, y peleó, y no se rendió No me rendiré, levántate, y empiezas a pelear, no me rendiré No, 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 no me rendiré No te temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios, estará contigo, adonde quiera que tú vayas Yo no temeré Señor Yo no temeré Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Debajo de tus alas estaré seguro Padre Yo no temeré Señor Yo no temeré Padre, al terror nocturno Yo no temeré Aunque pase por el valle de sombra Aunque pase por el valle de muerte Yo no temeré Yo no temeré Padre Porque tú estás conmigo, bendito Dios Mi corazón no temerá, papito lindo Porque tú vas delante de mí, Padre Tú cuidarás de mí, bendito Dios Yo no temeré Yo no temeré, papito lindo En tus manos estoy seguro, amado Dios Adórale al Padre, adórale Yo no temeré, yo no temeré Hace lo que pase Yo no temeré, mi Dios Yo no temeré, mi Dios Aunque ante vallé de sombra Mi corazón no temerá Aunque ante vallé de muerte Mi corazón no temerá Aunque ante vallé de sombra Mi corazón no temerá 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 Porque tú estás conmigo Aunque se levantando Aunque se levanten los vientos Aunque se levanten las tempestades Yo no temeré, mi corazón no temerá Seguiré Seguiré avanzando Seguiré avanzando Seguiré creendo, bendito Dios Pase lo que pase Pase lo que pase Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá, Padre, porque tú eres mi socorro y mi fortaleza, bendito Dios. Tú eres mi Padre, contigo estoy seguro, contigo estoy seguro, bendito Dios. Yo no temeré, yo no temeré, seguiré avanzando, seguiré creyendo, seguiré caminando en fe, Padre, aquí estoy. Yo no temeré, yo no temeré, pase lo que pase. Yo no temeré, pase lo que pase. Yo no temeré, mi Dios. Aunque ande en valle de sombra, mi corazón no temerá. Aunque ande en valle de muerte, mi corazón no temerá. Aunque ande en valle de sombra. Mi corazón no temerá. Mi corazón no temerá. Mi corazón no temerá. Mi corazón no temerá. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha dejado solo. Él nunca te ha dejado solo. No tengas miedo. Señor, cruce ese desierto. Llega la tierra prometida. Dios. Señor, cruce ese desierto. Señor, cruce ese desierto. Señor, cruce ese desierto. Mi corazón no temerá En tu que antes falle de muerte Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Porque tú estás conmigo Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Porque tú estás conmigo Cuando Josué empezó su llamado Tuvo miedo Pero el Padre le dijo No temas, no desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo a donde quiera que tú vayas Dios te añade fuerzas Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Dios pone fuerzas sobre tu vida Mi corazón no temerá Empieza la obra Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá